Nueve deportistas mexicanos actualmente cumplen con una suspensión de cuatro años tras haber dado un resultado analítico adverso en 2015. Las sustancias prohibidas a las que recurrieron son tanosolol, nandrolona, dexametasona, boldenona y tamoxifen, en su mayoría con efectos anabolizantes. El ciclista de montaña Ignacio Torres, oro en los Juegos Centroamericanos de Magallés 2010, cuarto lugar en Veracruz 2014 y seleccionado nacional de Copas y Campeonatos del Mundo, Juegos Panamericanos y Campeonatos Panamericanos de Especialidad, así como el kayaquista Agustín Medilín, quien causó baja de los Juegos Panamericanos en Toronto de 2015 por lesión, liderean la lista de los deportistas que violaron el artículo 2.1 del Código Mundial de Antidopaje Guada. Tenemos una lista de deportistas de los cuales encontró un resultado analítico adverso y se cumplió con el debido proceso. Apegados al artículo número 8 del Código Mundial de Antidopaje, se les ofreció un juicio justo, se les dio derecho a la audiencia, se les explicó el motivo por el cual apareció la sustancia en su cuerpo, en fin, una serie de puntos de vista jurídicos apelando a los derechos del deportista. Así lo explicó el doctor Juan Manuel Herrera, gerente principal del Comité Nacional de Antidopaje, Sarai Herrera, de Alterofilia, Hugo Rosas, de Judo, Benito Camarena, de Power Life Team, los béisbolistas Miguel Ángel Silva y Alejandro Núñez, así como las atletas Betsabe Menéndez y Alejandra Cárdenas son los infractores. México da lucha frontal contra el dopaje en el deporte y sobre todo por el derecho fundamental a los deportistas que compiten libremente. El mensaje a los deportistas es que el dopaje daña la salud, así lo enfatizó el doctor Herrera Navarro.